Feliz día. Este sábado 21 de mayo encuentre estas y otras informaciones destacadas en Diario La Nación. Comenzaron los ejercicios militares de acción integral con miembros de la Fuerza Armada para defender la patria, como dijo el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes, Efraín Velasco Lugo. Lo hicieron en las instalaciones del Fuerte Quini Marí en el municipio Junín. Entre tanto, el jefe de la zona operativa, José Morantes Torres, precisó que las 60 gandolas diarias con 60 millones de litros de combustible que consume el Táchira mensualmente están garantizadas en todas las estaciones de servicio. En educación, acuerdan no reiniciar actividades de docencia en la UPEL de Rubio. Trabajadores marcharon para exigir reivindicaciones salariales. También la Federación de Profesores Universitarios convoca a paro el martes 24 de mayo. En frontera, organizaciones no gubernamentales están preocupadas por la falta de apoyo con el servicio de ambulancia que venía ofreciendo la Cruz Roja colombiana. Esto a pacientes en situación delicada que pasan el Puente Internacional Simón Bolívar de Venezuela hacia Colombia. En política, el gobierno gestiona comprarle alimentos a la red privada para ser distribuidos por los CLAP en las comunidades. En los deportes, cuatro tachirenses por el oro. Este sábado, en el Panamericano de ciclismo, habrá doble tanda de ruta en las avenidas España y 19 de abril. Y Miguel Ubeto, a defender el trono panamericano, es el actual monarca del evento y ganador en Toronto 2015. En los sucesos, asesinaron a Metalúrgico en un pulte del Piñal. Desconocidos le propinaron cinco tiros en el rostro. Y vecinos y trabajadores de la Ferrero Tamayo, afectados por la violencia de los últimos días. Lea el recuento de una semana de disturbios en el norte de San Cristóbal. Finalmente, en la sección de reportajes de nuestra edición dominical, lea en qué condiciones opera el psiquiátrico de Periveca y cómo es la atención al paciente mental en el Táchira. Amplíe estos y otros datos en la impresa de Diario de la Nación y en la www.lanacionweb.com, nuestro servicio digital. Revisa nuestras redes sociales este fin de semana. Arroba la Nación web en el Twitter y en el Instagram y Diario de la Nación en el Facebook. Hasta el próximo lunes.